No tiene sentido pensar No tiene razón para qué De lo que hubiera dado por ti Si aún estuvieras aquí No tiene sentido pensar No tiene razón para qué De lo que hubiera dado por ti Si aún estuvieras aquí ¿Qué es lo que pude yo haber hecho? ¿Qué es lo que la suerte nos negó? ¿Qué es lo que el destino se llevó? Dejándome solo aquí Solo fue otra historia de amor Romance de ocasión Las cosas que vivimos Tú y yo Ahora ya no tienen solución ¡Gracias! ¡Gracias!